Música Lo que pasa es que cada cierto tiempo se habla de que los jóvenes tienen una característica, ahora se habla de los nomads como una forma de describir a los jóvenes que son ávidos por conocer, que están saltando de trabajo en trabajo, que participan en voluntariado, más por esa curiosidad innata que tienen y usan las tecnologías como una forma también de contratarse con otras personas, de seguir investigando, de seguir aprendiendo. Gracias a la tecnología digital y el acceso móvil, los lugares de trabajo ya no tienen que ser clásicos como una oficina. Hoy también podemos trabajar desde un parque o un café. El nomad es justamente un perfil profesional que se caracteriza por esta capacidad dinámica de trabajar en espacios distintos y además de poder generar conocimiento. Pero ¿quién es un nomad? Está vinculado con algunas características. No tiene que ver en verdad con una edad determinada, es más bien una actitud. Son personas muy creativas, innovadoras, generan conocimiento y no tienen temor a compartir su conocimiento. Trabajan en red y además son personas que no le temen al fracaso. Vamos a conversar con Cristóbal Cobo, que es alguien que nos dará más pistas sobre quién es un nomad. Cristóbal Cobo es un importante investigador del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, que también está en Lima, para contarnos qué es esto de los nomads y si en verdad hay oportunidad para un país como el Perú respecto de este paradigma. ¿Cómo estás Cristóbal? De la experiencia que ya has tenido con gente del Estado, universidades y probablemente también algunos profesionales, este paradigma del nómade, del conocimiento y el asunto este de aprender de manera invisible, tú lo ves realistamente posible de implementar en un mediano, en un corto plazo en el Perú. ¿Qué falta para que en verdad ese constructo teórico tan estupendo que han desarrollado tenga realidad en un país como el Perú? Mira, yo creo que si el futuro está aquí pero está mal distribuido, también se puede usar lo mismo con los nomads. Tenemos un montón de nomads, lo que pasa es que están por aquí, por allá y el tema está en haya la posibilidad de conectar a esa gente que tiene ganas de hacer cosas. Yo creo que hay un montón de gente que no le queda bien la camisa de la sociedad actual y que quiere buscar otras maneras de cómo construir conocimiento, otras maneras de cómo explorar emprendimiento, otras maneras de cómo colaborar. Y entonces cuando encuentras este concepto o otros conceptos cercanos, dices, esto es lo mío, ¿no? Entonces el tema está en cómo pasamos de algo que es una innovación así súper distribuida y quizás poco articulada a generar en estas personas agentes de cambio. Y dentro del mundo de las empresas, tú que has estado seguramente tratando de introducir tu producto, ¿cuánto crees que te ayuda a ser un nomad o tener estas habilidades más bien entre blandas y duras, ¿no? Porque claro, eres un pata muy seguramente centrado, manejas bien tu budget, tu cash flow, todo lo demás, pero por ejemplo la negociación o tener estas soft skills que son más, a ver, de caerle bien a la persona, el networking, el saber quién es quién, el famoso know who. ¿Cuán importante es eso también para introducir una startup? Un nomad no solamente es una persona que tiene esas habilidades para poder reaccionar, sino también tiene que tener la calidad de poder conversar y poder caerle bien a las personas que quiere caerle bien. Entonces al final y al cabo el networking es una de las, de ciertas formas, yo lo veo como una estrategia, pero también lo veo como una parte de relajarme y de conversar con otras personas, que es de vital importancia para el progreso de un startup. Desde el día uno me enfoqué a construir un network en el que pueda tener de cierta forma beneficios por los contactos que podía estar haciendo, ¿no? Entonces es algo que conocer a una persona que puede estar trabajando en una empresa enorme y tú siendo alguien tan chiquito pueden sacarse bastantes beneficios que al final y al cabo van a ayudar al crecimiento de la compañía. Entonces, o sea, el querer de, el tema de la organización de presupuestos, de low budget, como decirlo así, porque siempre comienzas con un low budget, la forma de poder optimizar ese presupuesto en la contratación de ciertos recursos o en la, en el outsourcing o in-house de la tecnología que se tenga que hacer para el desarrollo del proyecto, al final y al cabo son cosas que se pueden aprender como habilidades blandas o se pueden aprender en el camino, pero más que nada esas, esas cosas internas de la persona a la hora que quiere conectarse con otras personas, eso de todas maneras tiene que ser un, este, una habilidad. Nos presentaron a Platón, un filósofo griego que estaba en una caverna, contaba un mito y de allí se acuñó la idea de sin caverna no hay idea. Y ya después, cuando estábamos estudiando psicología en la universidad, nos contaban que la frustración era en verdad la madre de la innovación. ¿Qué tiene que ver esto con salir fuera de la caja y empezar a hablar de nomads en las universidades? Bueno, efectivamente la alegoría de la caverna nos muestra un escenario en el cual muchos seres humanos podemos estar solamente observando parte de la realidad que podríamos observar, solamente aquella que percibimos a través de los sentidos. Pero existe también el mundo de la razón, que es de lo que nos hablaba Platón, aquel mundo que podemos, al cual podemos acceder a través de, a través del razonamiento, ¿no? A través del mundo, es el mundo de las ideas. Pero, pero es cierto, si no hay caverna no hay ideas. ¿Por qué? Porque si uno no tiene conciencia del espacio y de las limitaciones que el espacio nos genera, entonces no va a tener ese espíritu de romper, que se necesita para romper el espacio. Cuando hoy se habla de pensar fuera de la caja, también se tiene que tomar en cuenta que hay que tener conciencia de la caja en la cual nos encontramos. Eso es lo que llamamos los paradigmas. Nosotros vivimos en una realidad, en un contexto que configura nuestra relación con ese, con el entorno y con el mundo de las ideas y con el mundo de la razón. Si nosotros conocemos primero ese espacio, entonces podemos luego romper la barrera y generar procesos de innovación. Eso es lo que, digamos, a lo que alude este ejemplo de la alegría de la caja. ¡Gracias!